¡Ey! ¡Oiga! ¡El del gasógero! Buenas tardes. ¡Ah, es usted! No me había dado cuenta. Estaba desahogándome un ratito. Pase, pase. Creo que este es un buen momento para hablar con el señor. Supongo que se habrá usted aprendido bien el interrogatorio misterioso. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Dios quiera que no meta usted la pata. Oiga usted, pero ¿y los muebles? ¿Es que se están mudando los señores? Venga, vea por aquí. Mucho cuidado con tropezar con los muebles. Ya, ya. Ni rojarlos, ni apartarlos un dedo de donde están. Porque aquí hubo un criado hace seis años que al limpiarlo movió hacia el sofá y se tuvo que ir a La Habana y murió de la fiebre amarilla. ¿Contagiado? Del disgusto. Toma. Para que se vaya usted dando cuenta de dónde se va a meter. Ya, ya vengo informado, pero el sueldo... ¿Qué va usted a decirme? Los sueldos que se dan en esta casa son únicos en Madrid. Pero, amigo, pasan cosas aquí que ni con el sueldo. Cocinera se conocido 29. ¿Tendrá usted el estómago despistado? De choferes manadas, de doncellas nubes y de jardineros bosques. Y yo he llegado a un extremo que ya no puedo resistir más. Y cuando usted pite, saldré pitar. ¿Las mejores pastillas para la tos? Ni tengo tos, ni creo en la eficacia de las pastillas que usted recomienda. El señor. ¿Con quién está hablando? Con el speaker de la radio. Son incompatibles. Toma. Fermín. Señor. ¿Qué haces ahí? Estoy con el aspirante a nuevo criado, señor. Acércamelo a ver si me gusta. Me parece que sí le va a gustar al señor. No, ese es el camino que lleva la consola grande. Y al tiro al blanco se va por aquí, a la caza por aquí. Sígame con cuidado. Fermín. Estamos en ruta, señor. Estamos en ruta. Ya se irá usted explicando por qué no doy estas carreras en velo por el vestibulo. Son los nervios. Está un asfixiado de no poder andar en línea recta y se desahoga uno galopando por ahí fuera. Acúsesiste un poco. Y como no le resulte el primer golpe de vista, estamos perdidos. Pero, Fermín, ¿vienes o no? Ya, ya, señor. Tomar la última curva y ahí estamos. A las órdenes del señor. Ya era hora, hombre. Aunque este es el nuevo aspirante. Este, señor. Tiene cara de tonto. Como al señor no le gustan los criados con demasiada cara de vistos. El punto medio es no prudente. Se va imponiendo ya en las costumbres de la familia. Poco a poco. La cosa no es fácil. No es fácil, no. Lo reconozco. A ver, acérquese. ¿De dónde es usted? De Soria. ¿Qué color prefiere? El gris. ¿Le dominan las mujeres a usted? No pueden conmigo, señor. ¿Cómo se limpian los cuadros al óleo? Con agua y jabón. ¿Se sabe usted los principales trayectos ferroviarios de España? Hoy he empezado a enseñárselo, señor. ¿Qué comen los búhos? Aceite y carnes fritas. ¿Fuma usted? Cacao. ¿Bebe usted? Agua cuando tengo sevino o cuando me comida. ¿Le molestan las personas nerviosas de genio destemplado y desigual, excitables y un poco desequilibradas? Esa clase de personas me encantan, señor. ¿Qué reloj usa usted? Longines. ¿Le extraña que yo lleve acostado diez años sin levantarme? No, señor. Eso le pasa a cualquiera. ¿Y que yo borde en sedas? ¿Le extraña? Menos hoy quien fuera el señor. Siempre he lamentado que mis padres no me enseñaran a bordar, pero los pobrecitos no veían más allá de sus narices. Bien. Muy bien. Excelente. Ahora baje usted. Cierre usted los ojos. De media vuelta y avance en línea recta. Ahora en ejercicio práctico. Recuerde bien todo lo que le he dicho. Y sobre todo no se azare. ¿Dónde ha sonado ese timbre? En el salón. ¿Cómo en el salón? ¿Dónde? Digo, en el vestíbulo. No quiero vacilaciones. ¿Y este? Este. Este. En la biblioteca. ¿Y este? En la sala de billar. Bien. Bien. Espere. No se vuelva aún. ¿Le molesta el tiro? Más bien me produjo una sensación agradable. Oye, Fermín. Me parece que este chico va a salir. Vamos a ver si entiende algo sobre el estilo de los muebles.